¿Quién será este borracho? No lo sabemos. Ahí viene la policía. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Juan Carlos. Juan Carlos. No puedo andar borracho. ¿Cómo que no puedo andar borracho? Tengo calor. Borracho solo en su casa. En la calle no. Soy un policía muy estricto, señor niño. ¡Morris! Soy un policía muy estricto. ¡Cállese bien la boca! ¿El que lo voy a hacer? ¿El que lo voy a hacer? ¡Señor! 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 ¡Lo vamos a liberar! ¡Lo vamos a liberar! ¡Nos prometemos que lo vamos a liberar hoy! ¡Lo vamos a liberar! ¡Sí, lo prometemos que lo vamos a liberar ahora! ¡Ahora abriré la puerta para que se levanten! ¡Anda! ¡Anda, anda llorando a mi casa! ¡Anda! ¡Anda! ¡Lo vamos a liberar! ¡Lo prometemos! ¡No vamos a liberar uno! Andate llorando a tu casa Porque te mato Andate llorando Andate llorando a tu casa ¡Alto! ¡Policía! ¡Va preso! ¡Qué preso! ¡Estoy loco yo! ¡Estoy loco! Y vos también estás loco, ¿eh? ¡No te metas! ¡No te metas, señora! ¡La policía soy yo! ¡Yo le da! ¡No jodas, loco! ¡No jodas! Estoy como en el grupo de policía ¿Sabés por qué? Porque no me gusta mi uniforme Esta mina está loca ¡Soy la comisaria! ¡No estoy escuchando! Voy a dormir, gracias, chao Váyase a su casita Porque acá en la comisaría no lo tenemos más ¡Chao! ¡Loco de mierda! ¡Escapes el fugue! ¡Se me importa el carajo! La casa donde este borracho es la... ¡El piso! ¡Arriba, hermano! ¡Esto es un asalto! ¡Esto es un asalto! ¡Ay, señor! Lo saben filmar, loco, porque te mato ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Por favor, señor! ¡Esto es un asalto! ¡Se robó, señor! ¡Esto es un asalto! ¡Ay, señora, lo quiero! ¡Tengo calor! ¡Se quedó bien! ¿Qué hace, señora, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Yo estoy bien! ¡Me juro que lo voy a atrapar! ¡Vamos a interrogarlo! ¿Qué? ¡Me va a decir su nombre! Díganme su nombre Juan Carlos Juan Carlos, usted se drogó ayer a la noche ¿Estaba borracho? ¿Cómo sabe lo que hago? ¿Usted es mi pareja? No, pero lo vi ayer en un boliche drogándose Ah, sí, porque vos viniste a un boliche conmigo y la pasamos bomba ¡No soy el asalto de mujer! ¡Soy policía y soy el asalto! Sí, mirá, tengo más abiertas las cachas que Juan Manuela ¡Soy un corrupto! ¡Manuelita, baby! ¡Es pehuajo! ¡Usted es un corrupto! ¿Quién se cree corrupto de mí? ¡El sexópata! ¡Sí, baby! ¡Basta! ¡Soy todo suyo, Doña! No, ¿eh? No, porque yo no le... No me causa ninguna gracia Bueno, 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 cállese ¡Usted está, loco! ¡Cállese! ¡Cállese! Voy a dormir, loco ¡Dormíte! Porque te vamos a dormir a dos más Y el drogadicto se durmió y durmió hasta entrar en un sueño muy, muy fuerte Cuando se despertó Yo no estaba... Yo no sufría los efectos de la droga y el alcohol ¡Ugh! ¿Qué pasó? Hola Estuvo acá porque se se lojó en un boliche Pero ya no me drogo A mí me secuestraron ¡Ah! Yo soy la comisaria y soy su pareja Ayer bailamos Ayer bailamos en un boliche La pasaron bomba Pero no hicimos nada La pasaron bomba, bomba, bomba durante 30 minutos Sigan la película No hicimos nada No crean que hicimos nada La comisaria mentía Somos Somos Yo soy policía Usted es un borracho Un borracho, un borracho, un borracho Y borracho, un borracho Gracias, yo también te quiero Quiero usted y yo Bueno, me puedo ir, puedo Puedo irme, puedo irme ¿Puedo irme, puedo ir más? ¿Puedo irme? Sí Bueno, yo Esperen que le saco las cosas Y váyase bien Porque no lo tenemos acá Y no lo voy a volver a ver Nunca más en el boliche No pienso que ese boliche de hierro Han nunca marchado Y que no lo secuestren nada Y el drogadicto se fue de la comisaría Con un recuerdo muy valorado La pasó bomba durante 30 minutos Gracias por ver este video Les doy las gracias Gona 96 Actores Selene De Monte Chingolo Bruno De Drogadicto De Monte Chingolo Camila De Lomas de Zamora Y Gonzalo El Filmador Que ahora se va a filmar Hola Bueno Este es un video de Gona 96 Y espero que les haya gustado Acá está Bruno Nuestro actor Yo soy la comisaria La comisaria Y Camila La suboficial Bueno Muchas gracias por ver este video Chau